Cuando estábamos con el problema y el otro día estuvimos viendo y llegamos directamente con ayuda de las leyes de Newton a la segunda ley de Newton llegamos a la ecuación del movimiento porque era un problema con un grado de libertad en el movimiento aquí vamos a tener una ecuación y nada, llegábamos a ella simplemente cogiéndonos la segunda ley de Newton y trabajando con ella pero a lo mejor es posible en este caso llegar a la misma ecuación ese es el objetivo partiendo de un cocinado de las leyes de Newton de la segunda ley de Newton que es la conservación de la energía mecánica en este caso lo podemos hacer porque se conserva la energía mecánica pues vamos a partir para llegar a la misma claro, si no entonces tenemos un pequeño problema a la misma ecuación del movimiento con una con una o sea, con un primer aspecto quiero recalcar una primera cuestión importante porque si uno se lo aprende de memoria digamos va a fallar enseguida en lo siguiente que es esto que voy a hacer a continuación es solo válido por ejemplo en este problema en problemas que tienen un grado de libertad en cuanto fuese un problema con dos con dos grados de libertad pero también se conservase la energía mecánica entonces ya no y se entiende muy fácil porque mientras como veis aquí en las leyes de Newton ¿no? la segunda ley de Newton suma de fuerzas igual a masa por aceleración es una ecuación vectorial o sea, varias escalares estábamos en el plano 2 ¿no? y a esas le imponíamos las ligaduras entonces lo reducía sí, efectivamente pero en el caso de la conservación de la energía mecánica es una ecuación escalar es decir que por muchas cosas que haga yo con ella solo podré sacar una ecuación ¿de acuerdo? si en particular la ecuación del movimiento porque hay una si fuesen dos grados de libertad yo no puedo hacer magia y sacar de una ecuación escalar dos ecuaciones escalares ¿lo entendéis? el punto importante aquí del del asunto bueno vamos a verlo entonces como en este caso si nos va a funcionar este comentario que acabo de hacer pues lo tenéis en el capítulo 3 el taylor el que trata la energía pero ya con lo que sabéis podemos hacerlo entonces ¿qué tenemos en la conservación? no hay disipación no hay disipación en este tema no hay disipación tenemos que la energía mecánica pues va a ser la energía cinética más la energía potencial energía cinética de la bolita y esta es la energía potencial gravitatoria es la única que tenemos en este problema es decir que acá en este caso tendríamos un medio de la masa de la bolita por la velocidad de la bolita al cuadrado y aquí en la energía potencial gravitatoria si cogemos tal como poníamos los ejes es decir el origen aquí en el punto más bajo tomo como referencia en la energía potencial justo para y igual a cero es decir que entonces tendremos y permanece claro es constante es decir que da igual donde se encuentre la bolita la suma de ambos términos tiene que ser el mismo valor es decir que si uno disminuye el otro tiene que aumentar ¿cómo sabemos cuánto vale exactamente lo que vale la energía mecánica de las condiciones iniciales? ahora nos tienen que decir tal como lo planteábamos nosotros que partía del reposo eso quiere decir que en esta posición inicial la velocidad es cero es decir que la energía cinética en la situación inicial es cero y dos pues que partía me parece que poníamos aquí menos uno entonces tendríamos aquí que U es Mg por I uy perdón I era X al cuadrado o sea que por 1 esto es lo que teníamos en la energía potencial eso quiere decir que pues va a ser Mg ¿de acuerdo? muy bien bueno y ahora vamos a fijarnos aquí en es decir que tendríamos ¿cuánto vale V o V al cuadrado? el módulo de la velocidad al cuadrado será la componente porque estamos trabajando en cartesianas también aquí estoy trabajando en cartesianas o sea que como veis estoy estrojando el problema lo más que puedo con coordenadas cartesianas tendríamos tendríamos este esto es decir que tendríamos aquí X punto recordad VX ¿no? X punto VI Y punto tendríamos X punto al cuadrado más Y punto al cuadrado vale vamos a poner todo vamos a poner todo en función de X lo mismo que hacía para que me salga la misma ecuación utilizando el mismo parámetro X es decir que tendríamos aquí ahora viene el mismo truco Y punto ¿no? es decir que tendríamos la derivada de Y con respecto a X por la derivada de X con respecto al tiempo es decir que teníamos 2X por X punto eso quiere decir que aquí tenemos si yo llevo todo esto ¿no? ahí tendríamos X punto al cuadrado más todo ello al cuadrado porque esto 2X por X punto al cuadrado es decir que V al cuadrado tendríamos X punto al cuadrado más 4X cuadrado X punto al cuadrado es decir que puedo sacar aquí si queréis factor común podría sacar tener X punto al cuadrado por 1 más 4X al cuadrado eso quiere decir que tendríamos aquí arriba también voy a sustituir naturalmente Y por el valor igual a X cuadrado es decir que tendríamos un medio de la masa bueno la masa veis que me va a ir de todos estos sitios es decir que ya la puedo quitar y tendríamos aquí X punto al cuadrado 1 más 4X al cuadrado más G X al cuadrado igual a vamos a ir a esa G M se me ha ido de todos vamos a ahorrar y vamos a continuar entonces tenemos esto y queremos buscamos la ecuación del movimiento es decir la aceleración como se da bueno ahí ya tendríamos si os dais cuenta ya tenemos una ecuación una ecuación diferencial ¿no? de primer orden de primer orden y uno diría ¿y por qué no trabajas con ella? ¿síde? ¿para qué la vas a para qué vas a buscar la aceleración si ya tienes la velocidad? por así decirlo es verdad y la tenéis la velocidad la componente X de la velocidad bueno la tenemos ahí es decir que uno podría aquí despejar esto tendríamos no sé lo voy a hacer si uno dice ¿por qué es lo que hay que hacer? a ver si os dais cuenta lo que hay que hacer es darle a la cabeza no seguir los pasos que siga yo sino en este momento uno dice bien ¿y por qué no intento ya despejar X punto? ¿lo entendéis? porque si yo digo ahora derivo con respecto al tiempo vosotros seguiríais copiando como ovejas entonces nos daríais cuenta a lo mejor de que en ese momento si uno se enfrenta en el papel o lo coge con el papel y tiene la curiosidad de aprender es decir pues yo ahora intentaría ahora yo intentaría pues por ejemplo despejar X punto al cuadrado uno diría si tengo aquí X punto al cuadrado o sea tengo un medio es decir que G tendría G por 1 menos X al cuadrado dos veces pasa multiplicando y dividiendo por 1 4X cuadrado esto es directo de despejar X punto al cuadrado ¿no? o sea que ahí no hay nada ningún truco nada especial uno diría ah pues entonces lo que tienes aquí es la derivada de X con respecto al tiempo al cuadrado hombre yo puedo coger y decir anda la raíz cuadrada por supuesto ¿no? mucho cuidado ahí hay pasos que hay que tener mucho cuidado pues genial entonces tendríamos aquí la derivada de X simplemente resolver esto con ayuda del ordenador o incluso intentando a mano porque bueno ya sabemos que si habéis probado con el ordenador que no nos da lo cual os avisé el otro día que no es una garantía que no tenga solución exacta ¿de acuerdo? pero bueno en este momento uno diría que bien a diferencia de la ecuación que tenía yo el otro día en X punto punto aquí la tengo solo en X punto es decir que podría intentar ¿qué es lo que debería intentar? separar variables ¿y cuáles son las variables? X y T ¿por qué digo separar variables? porque a mano entonces digamos es el camino directo hay otras no todos naturalmente pero es lo más sencillo que puede uno en una ecuación diferencial transformarla separar las variables de tal manera que entonces puede integrar a un lado y al otro de la igualdad uno en una variable y otro en la otra variable por eso se llama separación de variables es decir que en este caso hombre aquí tengo todas las X tendría aquí vamos a borrar para no repetirnos pues está chupado separarlas pasa el tiempo a la derecha y pasa las X al otro lado o sea que en este momento sería raíz cuadrada si esto se cumple y es a lo que hemos llegado de la consecuencia entonces esto se cumple esto se cumple o sea que me está dando la relación como os estáis viendo lo importante me está dando la relación ¿entre qué? entre los cambios en el espacio y los cambios en el tiempo un cambio infinitesimal en el tiempo viene relacionado con un cambio infinitesimal por todo esto eso es lo que nos está diciendo claro si esto es verdad para cambios infinitesimales sumar los cambios infinitesimales tiene que ser cierto también entonces tendríamos ahí solo habría que intentar resolver esto con una pequeña cosa durante el camino que se nos ha se nos ha pasado a todos uno diría estupendo genial bueno ahora ya es solamente me voy a la asignatura de cálculo y a ver si soy capaz de hacer esa integral o si no como Miguel es tan bueno pues lo hacemos numérica y se acabó el asunto pero hay aquí un detalle que se nos ha escapado y que es importante aquí arriba yo tenía aquí hubo un momento y ninguno de los otros no de nunca o sea tenéis que seguir como sé yo que estáis en el juego y que tenéis ganas de jugar jugar en el buen sentido jugar es aprender ¿no? darle vuelta a las cosas ahí hubo un momento en el que hice una cosa que hombre alguno tendría que decir tienes que tener un poco de cuidado Miguel porque tú me has puesto aquí solo la raíz cuadrada la raíz cuadrada positiva pero claro es que estrictamente es decir que tú te trincaste o sea yo en ese momento a sangre fría sin decir nada la mitad y eso no está bien sobre todo sin avisar ¿habéis visto cómo se puede engañar al personal? rápidamente a veces engañar y aquí no hay nada especial de física cuántica o sea son operaciones ¿habéis visto cómo es? a veces tiene una tentación es no me hagáis la vida tan fácil pero entonces es que se me se me quitan las ganas ¿entendéis? cuando me aprietan mucho las tuercas eso quiere decir que ahí tenemos un pequeño problema porque entonces tenemos que hacer o sea ahí ya no hay no hay no es tan evidente de que la cosa sea claro porque lo que me está dando realmente esta ecuación es lo que pasa con el módulo o sea con el módulo de x punto al elevarlo al cuadrado no con x punto en sí es decir que estamos perdiendo por así decirlo ahí al hacer la raíz cuadrada la información del sentido es decir como cuando se está moviendo si está acelerándose o decelerándose ¿entendéis el problema así desde el punto de vista de la física? bueno visto eso uno dice bueno pues entonces vamos a atacarlo derivando a ver si así logro hacer sacar en claro no perder esa información y tenerla y tener toda la información completa ¿habéis entendido el problema? que aquí como veis un medio de m por v al cuadrado claro al elevar al cuadrado lo que tenemos es realmente el módulo de la velocidad le he puesto la componente y también en función de la de la componente x de la velocidad pero sigo teniendo el módulo y no solo es el módulo importante no digo que no sea importante sino también el signo es importante de hecho si uno lo intenta con con el ordenador rápidamente le da un aviso diciendo hay dos soluciones hay dos o sea te da un aviso de que dice probablemente este problema tenga dos ramas ah ¿recordáis cuando os dije lo de Desolve que busca todas las soluciones claro y si uno intenta hacer la numérica solo va por la primera y si tiene mala suerte pues a lo mejor no es digamos ahí empiezan las cosas que no son tan sencillas bien vamos a ver entonces ¿qué podemos hacer? vamos a intentar hallar la aceleración porque claro os había dicho al principio si yo siguiese por ahí por el camino uno diría hombre ¿y para qué me dice que va a llegar a la misma ecuación que la que teníamos el otro día? sería un contrasentido porque la ecuación del otro día era en x punto punto la derivada segunda por lo tanto ahí no podía decir que iba a llegar al mismo punto vamos a intentar encontrar x punto bueno de hecho es tan sencillo como decir si todo esto es constante voy a hacerlo primero ¿sí? la ecuación de antes o sea la intención de todo esto si lo resolviéramos al final haría que en un punto dado sería la que he borrado yo aquí arriba o sea eso hemos llegado allí ahí no lo que te quiero decir es que en ese momento lo que estábamos poniendo ahí lo que tenemos aquí es el módulo de x punto x punto al cuadrado si tú haces la raíz cuadrada estás decidiendo por qué signo ¿ya? y por qué el más y no el menos ¿tú cómo sabes que a lo mejor en un intervalo la solución es el más o es el menos? tú no decides nada ¿me entiendes? pues tendríamos velocidad ¿no? con este x punto al cuadrado ¿cuidado? no una cosa es el módulo de una cosa y otra cosa es en un escalar no solo es el módulo de ese número importante sino el signo también por supuesto lo mismo que en un vector tú puedes tener el módulo de vector pero no tienes todo necesitas la dirección necesitas el sentido es exactamente lo mismo ¿eh? lo que estoy diciendo en un escalar es como en una dimensión tú tienes un número que puede ser positivo o negativo si el módulo puedes tener el módulo pero ¿y si no sabes el signo? ¿tienes todo? no ¿está eso claro? ¿está eso transparente o no? lo mismo para un vector si me dice yo tengo el módulo de la velocidad digo ya lo siento mucho pero no tienes la velocidad solo tienes una parte de la información por eso estaba diciendo vamos a vamos a hacer no es nada más que intentar derivar esto derivar con fijaos por eso es en este momento es constante en el tiempo es decir en cualquier es decir que la derivada de con respecto al tiempo es cero es decir que la derivada de k más u con respecto al tiempo es igual a cero vamos a ver o sea k más u ya sabemos a lo que nos ha llevado que es toda esta toda esta expresión voy a derivar con respecto al tiempo todo este trasto voy a derivar ¿lo habéis entendido? lo que voy a hacer lo he puesto así para que lo vieseis más claro no decir cogerme ya directamente esto porque esto es general si se conserva la energía mecánica es constante eso quiere decir que las variaciones de la energía mecánica en el tiempo tienen que ser cero así de simple es decir que si la variación de k es positivo en el tiempo de la energía cinética la variación de u en el tiempo tiene que ser negativa y además el módulo igual eso es lo que nos está diciendo lo que sube uno tiene que bajar lo otro se tienen que compensar eso es lo que nos están diciendo las matemáticas vale derivemos vamos a ver la expresión que hemos obtenido con respecto al tiempo o sea que tendríamos aquí un medio vamos a por ello el primer término x o sea que aquí hay que ver donde están aquí tenemos que esto depende del tiempo esto depende del tiempo esto depende del tiempo esto es independiente del tiempo claro pero era e constante muy bien un producto que tenemos aquí un medio tendremos dos veces x punto por la derivada de x punto con respecto al tiempo por esto sin derivar estoy haciendo la derivada de esto con respecto al tiempo x punto al cuadrado con respecto al tiempo va a ser la derivada de x punto al cuadrado con respecto a x punto por la derivada de x punto con respecto al tiempo 2x punto por x y eso es lo que he escrito y arriba más bueno este medio se nos va más un medio de x punto al cuadrado por la derivada de todo este trasto con respecto al tiempo el 1 eso es constante 0 es decir que va a ser la derivada de 4x cuadrado con respecto al tiempo eso que será 4 2x por x punto voy a agarrar esto que me está molestando aquí a la derecha 4 he puesto aquí un medio de x punto al cuadrado por 4 2x muy bien por x punto exactamente muy bien más que tendríamos aquí bueno podría haberlo puesto también con el g g 2x por x punto igual a 0 muchos x puntos tengo por ahí pero bueno incluso me viene genial saco factor común solo puedo sacar factor común un x punto porque aquí veis que tengo más x punto en esta ecuación ¿sí? esto tengo que derivar todo esto con respecto al tiempo y esto igual a 0 perdón no, sí he puesto también el 1 medio sí tengo que hacer la derivada de todo esto con respecto al tiempo la derivada con respecto al tiempo de todo esto y la derivada con respecto al tiempo de todo esto ¿de acuerdo? claro, aquí tengo un producto será la derivada de esto con respecto al tiempo por esto sin derivar más esto sin derivar por la derivada de esto con respecto al tiempo eso me da un término se duplica en dos este y este este con respecto al tiempo ahí no hay nada que se duplique es todo esto y este con respecto al tiempo es cero no, todavía no ahora estaba escribiendo y ahora saco factor común x punto en esa ecuación en esa ecuación en esa ecuación ¿de acuerdo? es decir que tendría aquí bueno el 2 aquí por cierto tengo otro otro 2 que se me va con eso y me quedaría si hay algo que no se ve no hay ningún se comenta o incluso si veis que algo oye que yo también me puedo la pequeña diferencia con vosotros es que yo me puedo equivocar vosotros otra vez tengo aquí en azul aquí abajo y lo voy a derivar con respecto al tiempo lo puse aquí a la derecha que es decir la derivada de la energía mecánica con respecto al tiempo es cero la derivada de la energía cinética con respecto al tiempo más la derivada de la energía potencial gravitatoria en este caso con respecto al tiempo tiene que ser igual a cero la ecuación en la energía era todo esta ¿entendéis? es decir que lo que voy a derivar con respecto al tiempo es eso eso que puse derivada de k ¿por qué lo dije? porque a lo mejor si hago ahora mismo estoy pensando si cojo y digo derivo con respecto al tiempo todo esto a lo mejor perdéis de vista de donde partimos que era que la energía mecánica es constante ¿vale? dejado eso claro el intento que hacía de intentar clarificar la redundancia clarificar por qué se hace eso en estos problemas ahora digo pues muy bien aquí tengo la energía mecánica tengo que derivar con respecto al tiempo todo este trasto tengo que ver dónde está el tiempo porque si no y aquí puse ¿dónde tengo el tiempo? tengo el tiempo en x punto efectivamente ¿no? porque depende del tiempo tengo el tiempo en x al cuadrado en x depende del tiempo y aquí por supuesto si tengo otro x es decir que en esos tres sitios aquí por supuesto que no aquí es constante es decir que el hacha la derivada de eso con respecto al tiempo es cero lo que había dicho yo derivada de con respecto al tiempo igual a c ¿vale? y ahora digo primer término me olvido de todo lo demás y digo ¿qué tengo ahí? el producto de dos funciones que dependen del tiempo como lo que os decía el otro día creo que a la mayoría digo oye si estoy hasta las narices en matemáticas de que me escriban h igual a f por g h de x igual a f de x por g de x y me dicen anda derívame h con respecto a x uno dice por la derivada de f con respecto a x por g más f por la derivada de g con respecto a x eso que se aprende uno por tortura de los de matemáticas con las letras esas y le sale fijaos como es la tortura que queda marcado el cerebelo pues uno dice ostras ahí es donde viene te han marcado te han torturado pero han conseguido digamos doblegar tu voluntad ahí viene el momento si han conseguido doblegar mi voluntad entonces ya solo seré capaz de ver h, f y g y no entender que puede ser en vez de h otro nombre de la función y que en vez de x la variable independiente puede ser t o lo que me salga de las narices o sea que es mucho un problema de notación entonces digo ah muy bien que genial aquí f es x punto al cuadrado y aquí g es uno más cuatro x al cuadrado estupendo bueno pues vamos a ver la derivada de f o sea de x punto al cuadrado con respecto al tiempo regla de la cadena será dos x punto por la derivada de x punto con respecto al tiempo entonces que teníamos bueno el un medio lo tengo ahí dos x punto por x dos puntos por todo esto sin derivar ¿senden? ahora más el primero sin derivar medio x punto al cuadrado por la derivada del segundo con respecto al tiempo el uno es constante fuera es decir que será la derivada con respecto al tiempo de cuatro x al cuadrado será cuatro por dos x por la derivada de x con respecto al tiempo regla de la cadena y es lo que he puesto aquí un medio de x punto al cuadrado cuatro veces dos x por x punto más lo mismo tanto de lo mismo para el x al cuadrado ¿se ha visto? estupendo y ahora saco factor común x punto porque puedo por lo menos un x punto borro lo de abajo lo pongo en azul el un medio y un medio lo había quitado entonces tendremos x punto vamos a poner un corchete y que tendríamos aquí 4 x x punto al cuadrado más g 2 x cero o 2 x queda más bonito eso de g2 x no 2 x queda más bonito 2 x ¿vale? bueno y ahora como veis llegamos a una cosa conocida conocida porque lo comenté yo el otro día digo esto el producto de dos cosas igual a cero o bien una es cero o bien la otra es cero pero claro se tiene que cumplir en todas las situaciones sí que x punto puede ser cero evidentemente tenemos dos situaciones claras en los extremos es decir dos instantes de tiempo en particular que si se cumple pero no en todo el intervalo de tiempo es decir que la solución a esto es voilà dices que será o sea que se cumple vamos a ver otra vez la ecuación del movimiento describe el movimiento en cualquier situación no en una parte no en un instante no en un intervalo siempre ¿está eso entendido? porque si no no describe el movimiento describe no todo el movimiento entonces yo estoy buscando la ecuación que describe todo el movimiento todo todo eso a ver si os dais cuenta gráficamente o sea si es que lo hace uno llega a estas cosas pero no es nada raro no es nada extraño eso es como cuando uno coge el diagrama del cuerpo libre y comete mete la pata y dice anda vamos a dibujar aquí la bolita y las fuerzas y uno dice anda pues voy a poner aquí el peso y aquí la normal ¿es eso cierto? sí ¿es eso cierto? en el instante en el que la bolita pasa por el punto más bajo o sea que decir que esto no se cumple no es verdad se cumple en un instante vamos en un instante quiero decir eso se va a repetir o sea siempre que pase por ahí abajo pero no siempre este dibujo no es correcto no describe este dibujo cualquier situación intermedia y eso como visteis algunos lo hicisteis el otro día o sea que cometer este error es lo mismo del mismo al mismo nivel de comprensión que lo que estoy haciendo aquí con una ecuación matemática ¿vale? ¿os va gustando el juego o no? y ahora espero por mi bien que sea la misma si no tendría que buscar creo que vamos he ido con cuidado pero a veces se me escapan como a todos gazapos o un medio o cosas de esas ecuación la misma que el otro día ¿vale? es decir que la promesa que en aquel momento cuando dije la semana pasada dije bueno si nos da información pero la ecuación no lo veo claro la advertencia dije pero yo si lo veo claro pero eso es la práctica como veis bien es decir que ahora nos podríamos con y ahora uno dice anda aquí he hecho en algún momento algún tru se me ha pasado algún signo de eso de decir has hecho la raíz cuadrada y te trincas una de las soluciones no no he hecho está puro y duro con toda la ecuación por lo tanto no he perdido ahí esa información hombre con la otra puedo decir que se puede trabajar también pero no todavía no lo vamos a hacer todavía vale o sea que no es si tenéis curiosidad y os gusta esto ya os dije en el capítulo 3 pues ahí hay más donde sacar eh alguna pregunta ¿qué se va? ¿qué se va? ¿qué se va?